Saludos y bienvenidos al TAPRO. Mi nombre es Gustavo Francaccini de Craft Beer Generation y estoy bien contento de estar en este episodio número 8. Le quiero dar las gracias a todos los que han apoyado el podcast durante este casi un año de entrevistas bien interesantes en donde hemos tenido mucha gente de la industria y también a músicos como Enrique Laureano en el primer episodio, si no lo ha visto, le exhorto a que vaya en YouTube o Facebook y revisite todos los episodios y vea cada uno de ellos, que siempre se puede aprender algo cada vez que uno va y los revisita. Quiero enfatizar que visiten craftpeergeneration.com y hay diferentes noticias sobre eventos, lanzamientos, hay artículos educativos y mucho más y nos pueden seguir en Facebook como Craft Beer Generation, Instagram también como Craft Beer Generation y ahí se pueden enterar de cuándo salen los próximos episodios, cuando salen noticias nuevas y se pueden enterar de todo lo que está pasando en la industria de la cerveza en Puerto Rico. En este episodio 8 estoy bien contento, tengo un invitado que hace tiempo que no hablamos, aunque hablamos antes de empezar a grabar, pero me placer tener aquí a Juan de Boquerón Brewing. ¿Cómo estás? Buenas tardes Gustavo, muy bien, gracias. Estoy bien contento de que estés aquí. Yo tengo muchas anécdotas que no te conté antes de grabar, que vamos a tocarla en algún momento, pero antes que todo vamos a darnos una cerveza, así que el productor sale corriendo ahora mismo, va de camino, va corriendo y va hacia la nevera y creo que por ahí viene, ahí se escuchó el hielo, creo que está cerca, muchas gracias, date la vuelta sin caerte. Pasa por ahí, ave maría, ahí quedamos. ¡Salud! Bueno, salud. ¡Salud, Gustavo! ¡Ave maría! Acabadita de llegar. ¡Fresquecita! ¡Fresquecita! El sato peleó. Vamos a empezar por esto. El sato acaba de llegar, para el momento que esto salga, ya está en la calle full, así que cuéntanos del sato y cuéntanos de la elaboración de las cervezas tuyas en lata que empezaste en el 2017, ¿verdad? Sí, el sato es nuestra más reciente elaboración de una cerveza que comenzó en nuestra planta en Cabo Rojo y la llevamos a formato de lata, como ya tú sabes, que empezamos a hacer eso en el 2017 con una producción en Stevens Point, Wisconsin. El sato es nuestro pay-lare que siempre cambia, todos los años, por ende el sato, y se varía usualmente los granos y los lúpulos de la cerveza. En este momento, esa cerveza se elaboró con su roux, trigo, y tiene sidra y mosaic de lúpulos en esta receta. Es una cerveza sumamente fácil de tomar. Tiene 5.9% de alcohol. ¡Vaya buena! Un poquito más de alcohol de lo que tiene la Blonde y la Caja de Muertos. Y tiene unos IBUs, que es el amargo, de unos 33 a 35 IBUs. Y es bastante clarita. Obviamente no está filtrada como el resto de nuestras cervezas. Y en nuestra, entre comillas, pues estamos viendo el mercado. Yo quisiera que fuera una cerveza de temporada, pero lo mismo pasó con la Caja de Muertos. Los que nos conocen, pues la Caja de Muertos era nuestro Summer Ale. No se le puso Summer Ale con ese propósito, con miedo de que la cerveza a lo mejor no se vendiera suficientemente rápido. Se vendió tan rápido que la dejaron todo el año, y por eso se llama Caribbean Ale. Esa fue nuestra tercera variedad en formato de lata. Nuestra primera fue la Blonde Ale. Que eso viene de... Nosotros firmamos un contrato de distribución en el 2013. Como tú sabes, Boquerón se funda en el 2011, con una producción de medio barril, que son 15 galones. De ahí yo saco un plan de negocio y crecimos a una cervecera de 5 barriles en el 2013. En el 2015 firmamos un contrato de distribución con visuales de kegs en el área metro. Y para el 2017 nos pidieron que resolviéramos la producción y comenzamos a hacer esta elaboración en contrato en ese momento con Stevens Point. Y para el 2018, finales del 2018, principios del 2019, conseguimos nuestras propias licencias. Y para propósito de los federales y los estatales, nosotros tenemos una facilidad matriz en Cabo Rojo, que es donde yo comienzo la producción de las cervezas de ahora de temporada. Y tenemos las cervezas de todo el año, que son estas que tenemos aquí presentes, que se elaboran en Stevens Point. Que yo voy, llevo mi receta original, que fueron nacidas en la fábrica de Cabo Rojo, elaboro en Cabo Rojo, en Stevens Point, luego voy para el proceso de producción, empacamos y se trae para acá. Que para propósito de los federales y el estado de Wisconsin, es como si yo estuviera elaborando en Boquerón. No se deja ningún tipo de dinero en los taxes de los estados de Wisconsin sin dinero federales, todo viene para Puerto Rico. Y al momento, toda la producción está viniendo a Puerto Rico. Nada se está viniendo fuera de Puerto Rico. Correcto. O sea, que para... Aclarando, ¿verdad? Porque hay gente que con esto de... No tiene nada necesariamente que ver con Boquerón, pero que no eres la única persona que está elaborando latas fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Y mucha gente se pone a decir, ah, pero es que... No sé, como es la gente. Tú no tienes contra-pruing, porque tienes ya es otra cosa. Sí, eso le llaman un AP, un AP Agreement. Eso es básicamente que al momento que yo entro a la planta de Wisconsin, para propósito del TTB, que es la entidad federal que controla las bebidas, es como si se transformara ese medio ambiente en Cabo Rojo. Legalmente, yo soy responsable de todo lo que pasa ahí en ese momento. No tengo... Los empleados que están ahí son mis empleados. Los riesgos que están ocurriendo ahí son riesgos. Las pérdidas, todo es mío. Que para propósitos legales es como si yo estuviera elaborando en Boquerón. Y por eso es que no tenemos que pagar ningún impuesto federal ni estatal allá. Nosotros sí tenemos que rendir este informe de lo que estamos produciendo, por eso tenemos que hacerlo. Pero no... Todo el impuesto que se paga por nuestra cerveza viene a Puerto Rico. Y más importante aún, en Cabo Rojo se elabora cerveza. Tenemos la planta todavía corriendo en Cabo Rojo en este momento. Vienen cosas nuevas para el 2023, si todo sale según tenemos planificado. Tuvimos un momento dado durante la pandemia, vendiendo desde la cervecera el formato de lataderas de temporada. Pero pues, como sabemos que las cosas están tan complicadas, pues no estamos vendiendo ahora mismo los crawlers para poder apoyar a nuestros clientes que han estado con nosotros. Desde el primer día. Y tenemos alrededor de los primeros 15 comerciantes que nos ayudaron, que están en el área oeste de Puerto Rico, que todavía yo personalmente les entrego los barriles. Elaboramos los barriles de temporada y le entregamos ahora mismo. Lo más reciente que hay es Tres Palmas Milk Stout, que fue nuestro primer stout. Y tenemos la Gas Chamber IPA, que es la hermana de la Crash Bolt, y del sato, porque siempre cambia. La Gas Chamber IPA siempre cambia. En esta ocasión fue un Pale Lager, un Indian Pale Lager. Extraño esos tiempos que yo me tiraba para el oeste a buscar esas cervezas porque no las veía en Ponce cuando vivía en ese tiempo yo. Pero me voy a tirar, déjame ver Pescar, ¿dónde está la Tres Palmas? La Tres Palmas para mí siempre ha sido uno de los cervezones de aquí, de Puerto Rico. De verdad, de siempre. Y te conté la otra horita que me gustaba, que era la Negra, la Black IPA. Que no, mucha gente elabora Black IPA y eso es prácticamente un estilo extinto. No lo ves por ahí, es raro. Hay cerveceras que han hecho como que un comeback por un tiempito, una semana, sacan una, pero es un estilo que realmente me lo disfruté y me disfruté esa interpretación que tú le diste con la Negra. Y por el oeste, cuando tenía ese tiempo, que ya lamentablemente no tengo tanto tiempo, me iba a pescar las boquerones por ahí. Y cuando las tenías en 22, en esas botellas, y que para ese tiempo la gente, ah, Dianro, esta botella es para compartir. Para compartir. Si tú te la quieres tomar completa, we're not going to judge you. ¿Verdad? No vamos a decir absolutamente nada, pero la idea es compartir. Ahora la versión de compartir que vemos por ahí son las latas de 16. Exacto. Pero es el mismo principio. Y recuerdo ir hasta allá, hasta guadilla, buscar la cerveza. A veces te veía por ahí, a veces te veía en Ponce, entregando. Cuando estaba hasta cagado, que existía ahí al frente del Teatro La Perla. O sea, tengo muchos recuerdos. Y tengo más recuerdos, el recuerdo de cuando te conocí, que eso fue de lo más curioso. Pues yo estaba buscando dónde es boquerón, dónde es boquerón. Eso fue 2012, 2013. 2013, ya tenía la planta nueva. Pues fue como 2013. Yo estoy con uno de mis mejores amigos y él estaba acá. Y me decía, vamos ahí, vamos ahí. Y yo, loco, es que yo no sé si eso se puede visitar. Pero si no, nos damos el trip y nos tiramos el trip. Saludos a Manu. Y llegamos. Manu Negra. Sí, sí. Entonces, vamos a darnos la vuelta y nos damos la vuelta. Nos encontramos en el sitio. Y yo fui, no recuerdo el negocio, pero era al frente del Liquor. Al frente del Liquor. El Liquor con K. Sí, pero fuimos al negocio del al frente. Por eso es el Liquor con K. El de aquí es el Liquor con Q. El Liquor regular y el de acá es con K. Eso es lo cómico de esto. Es el Liquor con K. Y me acuerdo de esta anécdota. Me pregunté, no, pero a veces se pasa allá. Si quieres, ve allá. Y yo, me traje una cerveza y pedí una de las de boquerón. Y de casualidad se lo digo al que me entendí, que no recuerdo si era el dueño. Y me dice, pero si él está ahí sentado. Y de ahí tú hablaste con nosotros. Y después, sin esperar nada, nos llevaste allá. Y nos enseñaste este boquerón brujón. Así que eso nunca se me olvida. Es de las mejores anécdotas que tengo conociendo a un brujón. Así que de verdad que nos hiciste el día. Nos hiciste el día allí. Pudimos darnos la vuelta y aprovechamos esta ley en el área. Consumimos este boquerón en todos los sitios que nos paramos. Pero, ¿cuál fueron esas primeras cervezas que tú lanzaste como boquerón? Mira, la primera primera fue la boquerón Blonde, que era una etiqueta negra. Y la Paylade, que era una etiqueta, un color como púrpura. Que tenía el background en madera y el logo de boquerón en el medio. Y de ahí es que sale la idea de ir a visitar un cliente. Y este cliente me dijo, si tú pasas este sedazo de personas, pues te compró el barril que se llamaba La Marea. Y una de las personas que le invita a esa degustación de ese besar boquerón fue este muchacho que se llama Nelson Biner. Que al día de hoy es el artista gráfico de boquerón. Y a Nelson le llamó mucho la atención. El logo de boquerón nos pusimos a hablar. Él me dijo que le había diseñado el logo a Juan Miguel. Y me dijo, me gustaría hacer algo contigo. Y yo dije, mira, pues yo tengo esta idea que se llama Crashboat IPA y este es el concepto. Y literalmente es esa etiqueta de Crashboat. Lo único que varió fue que él me la envió como en tres colores diferentes. Y el color azul lo cogió mi hija en aquel entonces, Ana Sofía. Y esa etiqueta es icónica. Y de ahí para acá, pues todo el arte gráfico que ha salido de boquerón. Específicamente las latas y donde él son binet. Y él ha sido una sinergia porque yo le digo a él lo que yo tengo en mi mente. Y él lo plasma de una forma increíble. Es como que hay un click. En el caso de la boquerón Blonde fue un poquito más complicado. Y él vino con el concepto de la sirena. Y al lado de una rubia, pues, pues, rubia es un boquerón. Este, Mr. Bones fue él también con, yo le hablé del esqueleto, pero él desarrolló el Mr. Bones con el mug. El sato, pues, el sato es literalmente una fotografía de un perro de un amigo mío que se llama Grady. Y Nelson la transformó en caricatura. El sato existe como tal y con los gogols es una foto en blanco y negro con los gogols rojos. Y toda cerveza que, o marca que nosotros elaboramos, tiene un, algo que me ha tocado a mí personalmente. Crash Bowl fue el primer sitio que yo buceé. Caja de Muertos, pues, no mucha gente sabe, pero nací en Ponce y los veranos, pues, se va para la Caja de Muertos. Yo sí lo sé, Ponceño. Yo sé que tú eres Ponceño, me acuerdo cuando me lo dijiste. Yo no te lo dije al principio, pero tú ya sabías después que soy Ponceño. Bueno, este, no, y toda cerveza tiene un propósito también. El sato siempre, desde que la elaboramos en Barril, se hacían actividades en la cervecera y eran fundraisings, para recaudar fondos, para donar, este, de las ventas a fundaciones que rescatan y nos ayudan con los animalitos que están en la calle. Aquí en Puerto Rico sabemos que eso es un problema, este, y yo, de mi perro, que mucha gente lo conoce en las redes, Pilsner y Nacho, pues, son, son perros que, específicamente Pilsner fue rescatado en una de esas, de esos, de esos fundraisings. Llegó un vecino con él, que lo había encontrado y en un, en un, en un taller de mecánica, lo cogió y yo le dije, pues, yo lo cojo. Y el resto de historias, y Pilsner, mucha gente lo conoce, yo ando con él para arriba y para abajo, este, y de las otras cervezas, pues, se ayuda mucho a la comunidad. Nos lo hacemos bastante callados, pues, esto nunca se ha tratado de hacer mucho revulú, y específicamente, sabes que a mí, yo no soy persona que hace muchas entrevistas. Lo sé, lo sé. Nos conocemos desde 2013 y es la primera vez, pero, pero, pero llega un momento que, pues, quiero que la gente sepa más sobre Boquerón y que hay una persona de verdad boricua detrás de Boquerón, que no se malinterprete que porque las latas vienen de, de una producción de Wisconsin que no es boricua, es una cerveza puertorriqueña, con, nacida en Boquerón, con recetas originales de Boquerón, y el que me conoce, sabe que hacemos un estilo que no tratamos de imitar nada. Este, no sé cómo te estuvo la, el sato, pero, pues. Está muy buena, la combinación de lúpulos es muy buena, y me gusta citra y me gusta mosaica, así que. Y tiene el, 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 el maltoso de Boquerón, pues nosotros, pues, hacemos cervezas con, con variedades de malta, que también nos identifica, ese sabor peculiar de Boquerón, pues siempre está presente. Está, está riquísima, y tocando el punto que, que, que estás tocando, de, ¿verdad?, que habíamos plasmado, ¿verdad?, algo, algo, algo de ti o algo de la marca per se. Pienso en la playa, pienso en, en, en los perros, también pienso en que te, te encanta el mountain biking, este, y que todo eso lo hemos reflejado en las cosas que hace la marca como tal, y cómo se refleja la marca, vemos el, el, el faro de Boquerón, obviamente en el, en el logo principal, y, y mucha gente olvida que unas ciudadanas como tal, artesanales, se involucran mucho en las comunidades, ese es como que uno de los, uno de los, uno de los puntos de tener una cervecera, que de por sí en la historia siempre se, tiene un arraigo a la comunidad alrededor de donde está la cervecera, en este caso Boquerón, y puede extenderlo un poquito más hacia el oeste, y recientemente hicieron algo con Surf Rider, y ese tipo de iniciativas, que van uniendo a la cervecera, es como que giving it back a little bit, y eso es parte de lo que, de lo que hacen, del, del, del sentimiento de lo que es tener a una cervecera, este, artesanal, en, en un episodio anterior lo toqué con, con Bronx Brewery, y las cosas que hacen, y para mí están, habla muchísimo de, de las personas que están detrás de la cervecera, de lo que pueden hacer con la comunidad, así que, este, gracias por todo lo que haces, y por lo que hace Boquerón con, con, con estas iniciativas, de los perros, de las playas, limpieza, este, porque realmente se necesita, o sea, somos, somos una isla pequeña, que tenemos que conservarla, porque si no, ¿quién, quién lo va a hacer? Sí, es comunidad, es Puerto Rico, y tenemos que protegerlo, que es lo que tenemos, y es algo tan, tan bonito que tenemos, que tenemos que, que estar orgullosos de lo que tenemos aquí, y protegerlo, y, 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 estar seguro de que, continuamos regando la voz de que, mira, esto se puso en lata, porque estamos bien conscientes que es lo mejor para el, para el líquido, y para el medio ambiente, este, estamos aportando, una cantidad siempre, de nuestros, eh, proceeds, en, en algo, hacia la comunidad, o sea, Boquerón es, Puerto Rico, por decirlo así, o sea, estamos bien enfocados en, en, en nuestra cultura, en nuestra gente, y Boquerón es para todo el mundo, esto no es una cerveza exclusiva, que solamente para los bebedores de cerveza artesanal, este, este, ese es parte de lo que la Boquerón Lager es, la Boquerón Lager está dedicada a, a, a ser como una cerveza comercial, es una cerveza bien fácil de tomar, porque mucha gente rápido piensa que, ah, que va a ser muy, mucho alcohol, o va a tener, va a ser muy amarga, pero no, la cerveza, la Boquerón Lager yo la pondría, y por eso no la tengo aquí representada de frente con esta, yo la pondría como una cerveza, comercial, elaborada artesanalmente, pero, no, no tiene las cualidades de una cerveza artesanal en cuanto al alcohol, en cuanto al amargo, es una cerveza de 4.7% de alcohol, un amargo bien, bien sutil, de, 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 le llaman los IBUs, de un 10, 10 IBUs, este, y una cerveza que, lo que tiene es, zurro y maíz, más nada, son las dos maltas que están en el, en el, en el, en el, en la receta, y tiene, pues, lúpulos alemanes, bien sencillos, que no dan ningún tipo de amargo, y dan un poquito de aspecto, este, floral y, y de especias, pero nada, nada muy complejo y bien fácil de tomar. Sí, una, una cerveza de introducción, este, personalmente cuando, cuando lanzó, pues, me la disfruté muchísimo, me la sigo disfrutando, y te comenté en, ahorita, que, eh, antes de grabar, que, eh, la uso de introducción también con la familia, en la, en la, en la, en los, en los compartir, que, pues, entonces, la nevera mía, pues, la mitad, tiene cervezas un poquito complicadas para ellos, ¿verdad? Eh, de todo, de todo lo que yo pueda encontrar, lo tengo ahí, y acá tengo Easy Drinking para ir llevándolo, pues, tengo Boqueros Lager, desde que salió, la tengo ahí en los compartir, porque me gusta llevarlo, y lo va llevando, y como, como son varios, pues, se va acabando, y entonces, pues, espérate, ¿qué, qué hay acá? ¿qué hay en esta parte de acá? Déjame ver, ¿qué es esto? Pues, esto es una, una sour, ah, esto es una IPA, y, 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 y lo bueno es explicarles, ¿verdad? Que es cada cosa, que es cada cerveza, que es cada estilo, eh, es natural, eh, cuando estoy con la familia, como que, mira, si quieren alguna cerveza, las pueden coger, pero, o sea, esto, esto es lo que, esto es lo que hay, ¿eso es lo mejor? Esto es lo que van a estar probando, lo que van a estar experimentando, esta no me la toque, esta la quiero dar, me la, esta me la toque, esta es mía, esta es mía, esta es mía, esta es mía, esta sí, esta sí, te la puedes dar, este, pero es, es bueno, es bueno tener esas beers que, 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 que para mí son los intros, que te llevan a todos los demás, eh, pierden, el miedo, el miedo, que eso es la clave, que pierdan el miedo, pues, eh, el cambio, todos sabemos que el cambio es difícil, y esa es la parte que a veces se le hace difícil a una persona, de salirse de lo que están tomando tradicionalmente, esto nos ayuda a que se salgan de ese pensamiento, y le da la curiosidad, y dice, espérate, y hay gente que te brinca y te prueban todas esas, el otro día hicimos una degustación a un cliente con, con el grupo de, de B. Suárez, y la muchacha no era cervecera, punto, no era cervecera, ¿cuál terminó gustándole? La Crash Boat, después que las probó todas, la Crash Boat, pero ella bebía whisky, y ella nunca pensó en que, pero ella es bebedora de whisky, y al esposo que, que bebía cerveza, la que le gustó fue la Caja de Muertos, y las otras no le gustaron tanto, y la que le gustó fue la Caja de Muertos, y tenemos una cerveza para todo, para dar, y de eso es que se trata, es perder el miedo y probarla, pues por eso fue que nos fuimos con la Boquerón Lager, y ahora mismo la estamos, este, moviendo bastante hacia la juventud, pues ellos son los que van a seguir probando y promoviendo el producto generación tras generación, pues nosotros ya en la categoría, en el grupo de gente de 40 y pico a 30 y pico, pues ya estamos bastante reconocidos, pero esa gente joven que está empezando a entrar a consumir cervezas artesanales, pues queremos que prueben esta y pierdan el miedo a probar las demás. Sí, no, tienen la variedad, tienen la marca, para mí está un point, este, con lo que es el visual y con lo que están presentando allá afuera, así que yo entiendo que, que va a llegar, va a llegar, de verdad los productos son bien buenos, siempre he sido fan de los productos que hace, nuevamente la Tres Palmas la necesito en mi vida, este, así que déjame ver qué hago para conseguirla, te voy a escribir, este, para que me digas dónde estás y la jancar a buscarla. Eso, yo te preparo unos crawlers y te los traigo. Porque esa cerveza a mí personalmente me encanta mucho y yo sé que Manu a lo mejor me escribe así, a mí también, cuando salga este episodio, este, y también la de Café Gripiña que te hiciste una vez. La Gripiña Coffee Porter, esa es de las preferidas mías también, eso es una colaboración que yo hago con una persona que es como hermano, familia mía, que tengo una otra refacción en Ponce y él es bien orgulloso del producto, el Gripiña es un nombre que viene de la familia del abuelo de parte de él e hicimos esa colaboración y esa cerveza me preguntan todos los años de cuándo va a salir. Igual que la Tres Palmas, en estos días escribieron en las redes que le hacía falta la Tres Palmas en lata. Yo no vislumbro que un estado lo vayamos a poner en lata por un tiempo, por la cuestión de que son cervezas bastante lentas aquí en Puerto Rico y como tenemos que hacer una producción bastante grande para poderlo hacer viable, el proyecto, pues está difícil, pero va a continuar saliendo como cerveza de temporada y el sueño es eventualmente poder enlatar comercialmente las de temporada aquí en Puerto Rico. Eso nunca se me va a ir de la mente y voy a seguir luchando por eso, pero no importa. Y para ponerlo en perspectiva, porque una de las cosas con el podcast me gusta que la gente, aparte de que en este caso te conozcan y qué sé yo, pues también conozcan otras cosas de la industria. La razón porque mucha gente aquí no es lata es por muchas razones. Espacios, el costo de la maquinaria es grande y también la gente, se necesita personas que también ayuden. La inversión de capital es la número uno, es una inversión bien fuerte, entonces tú tienes que vender un montón para poder recuperar esa inversión, un tiempo que amerite hacer esa inversión. Y si es labor intensidad, hay muchos aspectos que se han ido automatizando y yo eso hasta en Stephen's Point lo he visto. La línea de empaque allí cuando yo llegué, se corría a lo mejor con 10 personas, ahora hay 6, pero son 6 personas. Por eso que siempre va, la parte humana va a estar ahí siempre envuelta y pues es bien cuesta arriba y eso fue parte de la decisión por la cual nos fuimos a empacar allá. Otra cosa que a mí nunca me gustaba cuando yo embotellaba, pues yo sí llegué a embotellar aquí como dijiste, el precio. Yo quiero que sea una cerveza accesible para todo el mundo, como yo voy a decir una cerveza para todo el mundo y que la tenga que vender a 6, 7 dólares la lata, ¿no? El punto era ese y hasta que yo no vea que yo pueda, que Boquerón pueda elaborar ese producto y lo podamos mantener a ese precio aquí en Puerto Rico, por ahora pues no es viable por el volumen, pero estamos llegando poco a poco y el apoyo que nos ha brindado a la gente que lo hemos hecho orgánicamente, que eso es otra cosa que te mencioné más temprano, que a mí me gusta llevar las cosas poco a poco y orgánicamente pues quiero que la marca se reconozca por referencia, que la pruebe gente random y guau, ¿sabes qué? Existe una cervecera en Boquerón y hacen esto y se riega la voz. Y así es como hemos ido creciendo poco a poco. Sí, nosotros tratamos de ayudar un poquito aquí y allá, ¿verdad? Últimamente este año me di a la tarea de los eventos educativos que me invitan a hacer, pues los hago hablando de la cerveza local. Y me enfocaba más que este año, me invitan mucho a hacer degustaciones, pero me gusta más, este año me quiso enfocar más en hablar de la cerveza local, de la historia de la cerveza. En Puerto Rico hay una, aunque no es tan extensa, pero está bien interesante. Y lo bueno del feedback de cuando doy esa charla, la he dado en creo que dos o tres ocasiones, y siempre la voy afinando cada vez que la doy, es las preguntas que vienen de la cervecera. Siempre me vienen muchas preguntas de toda la cervecera y ese es el punto. Cuando yo vuelva a darla por vez número 50, que nadie me pregunte nada porque ya todo el mundo lo sabe. Esa es la idea. Esa es la meta en sí. Esa es la meta, que el objetivo es, no, no, pues ya nosotros sabemos esto, yo, perfecto. Y las están apoyando así, muy bien. Sí, y es increíble porque cuando empezamos en el 2011, fuimos la tercera cervecera con licencia en Puerto Rico. Y eso era la que está en Mayagüez y la de Luis. La gran cervecera de Luis. Y nosotros fuimos la tercera, hubo un pequeño boom en esos primeros tres, cuatro años. Hubo problemas aquí en Puerto Rico, María, entre ellos. Y cayeron muchas cerveceras. Pero ahora mismo, yo te diría que por lo menos hay 20 cerveceras con licencias en Puerto Rico. Este, incluyendo las grandes y las pequeñas. Y entiendo que debe haber probablemente 6 a 10 en el proceso de permisología. Sí. Que eso es un cambio. Cuando yo empecé, la gente no iba, me llaman diariamente para ver si tenemos un taproom. Este, en aquel entonces yo podía abrir la cervecera y no llegaba nadie. Ahora pues es diferente y ha ido cambiando, ha sido cuesta arriba, pero querer es poder. Y yo sé que en 5 o 6 años más va a haber cambiado que vas a tener que seguir dando la historia de la cerveza. Porque está cambiando y rápidamente. Exacto. Y de hecho, yo de la última vez que había dado la charla hasta en agosto, cambié la presentación como dos o tres veces, añadiendo una que otra cervecera o agilando detalles y poniéndolas que eran coming soon, que yo sabía que podía decirlo. Pues que me sé una que no puedo decirlo. Que no puedes decir, te entiendo. Pero ha cambiado. Lo último, creo que regresó Sabriel, ahora con Billy Norris. Lo vi. Este, que está bien interesante, como en una semana vemos ese shift, aunque yo sé que ellos llevan trabajando eso hace mucho tiempo para regresar. Este, sabemos de Camacho. Este, Alberto que está trabajando lo suyo. Tenemos las muchachas en Cabo Roque, yo espero que algún día. Ya están elaborando, yo estoy seguro de eso porque yo las he visto. Este, sí, hay muchas cosas ocurriendo y yo creo que para el 2023 vamos a tener muchas buenas sorpresas en la industria. Eso es de seguro. Eso es muy bueno. Este, lo de Billy, como tú dijiste, Billy fue el pionero en específicamente entrar al productor de cerveza, para la elaboración de cerveza aquí. Este, y pues súper contento de que finalmente puede lograr ese sueño, porque yo sé que no es fácil. Este, Sabriel, hasta el otro día, que eso es algo, un tema que es bien importante el de colaborar aquí en Puerto Rico, Sabriel. Una de las últimas producciones que yo tuve en Boquerón, él me ayudó. Eh, estaba la casualidad que él estaba en Boquerón, a mí me estaba ayudando un amigo en común, me dio el número de Sabriel y Sabriel me aseguró, ¿por qué no? Y fue y me ayudó. Alberto ha, 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 ha trabajado conmigo ahí en la cervecera. Este, Antonio del Callejón, que es una persona que también viene, le encanta colaborar, que está en el viejo San Juan. Este, eh, J.D. Alvarado, que trabaja en una cervecera en Sun King, en Estados Unidos, estuvo en la, en la, en la cervecera Fabián, que estuvo en Ocean Lab en un momento dado, era hasta en Reina Mora. También ha estado allí cocinando y compartiendo con nosotros. Pero, que eso de la colaboración es algo bien bonito y yo espero que vaya mejorando. Exacto. Eso vaya mejorando y eventualmente va a mejorar porque el bizcocho es tan grande. Y todo el mundo tiene su estilo. Aquí yo no he probado ninguna cerveza, ninguna cervecera que se parezca. Todas tienen su propio flow, tienen sus propios sabores. Y cada cual está enfocada en un nicho dentro de la cerveza artesanal, que eso es lo bonito. La cerveza artesanal, eh, tiene, para mí, tiene más variantes que la, que la, que la, que la industria de los vinos. Definitivo. Y mucho más. Los sours, por ejemplo. A mí la gente, ¿cuándo vas a hacer un sour? Eso no es lo mío. Los míos son estilos clásicos, este, de, de Ales. Y hasta las New England IPA, la gente no quiere decir, es que eso no es lo mío. No es algo, esos lúpulos que se utilizan ahí son bastante tradicionales de ese estilo de New England IPA. Pero no te vas a ver una New England IPA. Y puedes darte algún saborcito por el lúpulo, pero ese, 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 ese retrogusto, eh, que te, te opaca el paladar de la New England, no lo vas a tener ahí. Este, y por eso yo digo que hay espacio para todo el mundo. Sí, todo el mundo, pues, las personas que siguen los, 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 los trends, a las personas que stay true, a lo que, a lo que les gusta, tienen una visión, que es lo que yo entiendo que, que tú tienes, tienes esa visión. Exacto. Y tú le metas eso, varías dentro de esa visión, ¿verdad? Porque tampoco es como que me quedo en lo mismo, sino que varío dentro de, de, de eso que te gusta, que, que dominas y, y a lo mejor, pues, inventas algo acá y qué sé yo. O sea, siempre está eso, eh, porque hay gente que, 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 que puede errar en decir, ah, pues, no está haciendo hazy o este no está haciendo, este, pastries. Ajá. Y entonces, pero como, ah, que como que no, pero es que, o sea, en estas cervezas están buenísimas, en estas acá están buenísimas. Exacto. O sea, yo, yo, no, me, me puedo beber más hazy y personalmente no puedo beber más de una, me, 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 el ácido como que me, me barata el sistema. A mí me coge el ácido también, sí. Y, 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 y son buenas hasta cierto punto y me las disfruto y si es que aquella cervecera que la haga yo se la voy a tomar y la voy a comprar, la voy a compartir. Pero yo creo que cada uno, como tú dices, somos, todo el mundo tiene su estilo, hay espacio para todo el mundo. Son palabras diferentes cada cual. Y yo veo la colaboración, fíjate, yo lo más que he aprendido de la colaboración es los procesos. Cada cual tiene su truquito de cómo hacen esto y se dice, wow, ¿de verdad que tú lo haces así? Contra, jamás hubiese pensado, no es más como que te voy a robar una receta o una idea. No, no, chico, eso, 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 sí, es bien brutal. Esto es más como que, bueno, tú lo haces así ese proceso, pues sí, fíjate, yo, y yo me iba a lo tradicional pensando que a lo mejor tenía que hacerlo en estos pasos, pero no es necesario. Ese tipo de cosas, José Flores me ayudó un montón en la parte del, del, del set-up work. O sea, yo en la parte de cocción, a lo mejor él aprendí un montón de cosas que él hacía bien diferente cuando estaba en Stone. También, pues, él aprendió un montón de cómo correr un negocio con, 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 con Boquerón. Pues, él me ayudó en una parte del set-up work que yo lo había visto en Steven's Point. Pero, trataba de comprender la aprobación tan rápido que nadie me había cogido y me había dicho, mira, Juan Carlos, exactamente por X, Y, Z, y lo aprendí de parte del set. En la parte de cocción, él aprendí unas cosas, porque él operaba un, un sistema de piloto allá, que era, mira, el mío, y me decía, guau, de verdad que yo jamás hubiese pensado hacerlo así. Y, 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 y el resultado al final es el mismo. Y a lo mejor te conservas un tiempo haciéndolo, etcétera, etcétera. Que, en la parte de colaboración, yo creo que eso es lo más que se, se aprende. Sí, definitivamente. Y, 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 de técnicas. Y el trabajo, y la camaradería. Seguro. Cuando estuve aquí a Alberto, estuvo Juan Carlos de, de Zurique, estuvo Antonio de, 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 de Callejón. Cuando hablaban de, de la colaboración que ellos hicieron, pero también era el proceso de usar la levadura que hay, y cómo es que se hace esto. Esto, lo otro y aquello. Y yo solamente estoy aquí sentado, pero me transporté a estar al lado de acá y verlos, escucharlos a ellos hablar de, de eso. Porque. De otro mundo. Porque ellos empezaron a hablar y de momento se, 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 se tornaron entre ellos a hablar de, de las ventajas y que esto, lo otro y aquello. Y cómo el, el pensamiento de uno se transformó un poco al, al usar la levadura y, y cómo hacer cerveza. Y, y yo, simplemente, yo me quedé, y los admiré porque ellos estaban bien contentos de todo eso y eso está chévere. Exacto. Yo, yo fui para una colaboración de esas, del Elixir nórdico, creo que se llamaba. Ajá. Sí. En Callejón. Y estaba Alberto, estaba Juan Carlos de Cold Blood, estaba Juan Carlos de Reina Mora, estaba Antonio, y creo que Joey de Boxland. Y todos ellos estaban hablando de ese tema. Yo ese, ese tipo de levadura no la he utilizado nunca. Ellos están locos porque ellos la usen. Pero yo sé que cada uno hizo la misma receta y cada uno le saca su, 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 su sabor peculiar. Y eso es así, o sea, y no, no, por eso es que yo digo que no, cuál es el punto, no es una competencia, es aprender de cada cual. Y cada uno tiene, tiene su espacio. Y nosotros acá nos disfrutamos todas esas variedades que es lo más interesante y cuando, y espero que pronto, ¿verdad? Veamos como que esos grandes releases ayer, porque realmente la pandemia pues aguantó un montón, ¿verdad? En vez de hacer esos releases de cervezas un poquito más bold, más fuera de la caja, pues tenemos como que necesitamos sacar esta cerveza porque hay que venderla. Hay que vender. Hay que hacer dinero. Y ya empecé a ver como que eventitos aquí y acá de nuevas cervezas, ven para acá, tenemos música. Qué bueno que poco a poco eso está regresando y eventualmente pues veamos esos releases nuevamente y que otras cerveceras pues vayan a esos releases, compartan ideas, ahí surjan colaboraciones porque a mí me encanta ver esas colaboraciones. Una de las más raras que he visto y que me la disfruté mucho fue Barlovento de Ingeniero. Y yo me acuerdo haber ido al viejo Beer Garland de El Bonito y éramos que éramos como 10, 12, 14 personas ahí y nos dimos esa cerveza y después era un poquito complicado bajar esas curvas, pero en verdad estuvo bien bueno y como que me gustaría ver nuevamente esa pensión. Yo vi el número que eso va a pasar después. En la unión, primero que ayuda a todo el mundo, pueda reconocer que la industria está creciendo y nos ayuda a todos al final del día. Porque alguien de El Viejo San Juan se entera de que hay una cervecera La Camacho, se entera de que está La Atillo, nos estamos apoyando. Al final del día es beneficio para todo el mundo, no debería ser tan complicado. Pero sí, sucede y eso es parte, yo creo que eso es parte del crecimiento de la industria. Eventualmente va a como que hacer un poquito más relax. Mira, para ir cerrando, El Sato ya disponible para cuando estemos online con este podcast. El Sato está disponible, el resto de la variedad está disponible. Las consiguieron prácticamente en todos lados. La Lager, si usted no la ha probado, pruébela. De verdad que confíe, le va a gustar mucho. Y compártela con esas personas que no son tan metidas dentro de la cerveza artesanal y úsela como un starting point. Siempre tiene que haber esa cerveza que te lleve a las demás, a probar las demás. Esa es una cerveza ideal para eso, así que aproveche. ¿Algo quieres añadir antes de irnos? No, darle las gracias y específicamente a la comunidad que nos ha apoyado desde el primer día y de cliente he terminado con muchas amistades y estoy bien agradecido por eso. Obviamente tú eres una persona que en 2013 nos conocimos de esa forma tan interesante como describiste y darle las gracias a la comunidad y a los clientes que tenemos que nos han apoyado desde el primer día. Tengo clientes desde el primer día que al día de hoy son panas fuertes. Comunidad siempre es importante. Hay que apoyarnos. Te doy las gracias por el tiempo que tenemos ahí en el pipeline, ahí preparado desde hace tiempito. Así que bueno que pudiste llegar hasta aquí, hasta WebMeticos Internet Studio en Guaynabo. Así que si usted quiere, dándole el blog al director Wilton, que siempre nos apoya en todo. Si usted quiere grabar lo que sea en video, llegue hasta aquí. Web Internet Studio, podcast, live video, lo que usted quiera. Audio también. Podcast de audio. Así que puede hacerlo aquí en WebMeticos Internet Studio. Nosotros vamos a poner la mención abajo en el podcast o la URL también en el caso de YouTube para que entonces pueda darle el follow ahí. pregunte, llame, envíe correo electrónico, lo que sea, para que pregunte por los servicios. Le quiero dar las gracias a todos los que han apoyado el podcast. Este es el video número 8. Así que si no han visto los anteriores y este es el primero que veo, vaya y corra a ver los otros 7 y compártalos. Sobre todo compártalos, ¿verdad? Entre más gente lo pueda ver, pues más gente se entera de lo que está pasando en la industria de la cerveza en Puerto Rico. Gracias al productor que hoy sí está aquí, al señor José Izquierdo, productor y editor. Yo creo que ya mismo hay que darle este shares de la compañía y un detalle importante para que se queden con eso. Como Juan Carlos dijo, tenemos el 2013 que nos conocemos. En el año que viene son 10 años de Craft Beer Generation. Los voy a dejar con eso, que vienen cosas chéveres. Así que gracias por el apoyo. Nos siguen en Craft Beer Generation en Facebook, Craft Beer Generation en Instagram y sobre todo Craft Beer Generation.com donde encuentran toda la información referente a la industria de la cerveza. Nos vemos en el próximo. ¡Ada, María!